Hoy quiero aprender Ya voy a conmigo, me he dicho la verdad Hoy quiero aprender y escucharé todo lo que me digas Y de un sábado que muestra voces hasta la cordura Esa que hace ver que falta tanto en esta linda vida Hoy quiero aprender Hoy quiero aprender Y cuando nadie prendra tu mira El sol de ardor no se deja frotar Y es que este mundo gira tan deprisa Solo se llega a pensar La locura de los tomás Y nunca me mora a mí Y hoy voy a entender Que lo pequeño que soy de la vida Y hoy voy a aprender Que lo pequeño es grande día a día Yo voy a saber Y recoger toda vuestra caricia Que llega a la piel Llega bien Y cuando nadie para un rato mira A su alrededor Y cuando nadie se deja frotar Y es que este mundo gira tan deprisa Solo se llega a pensar Locura de los demás Y nunca miro la mía Y que existe Y que acerca de esta ¿Queréis esta? ¿Queréis esta? ¿Queréis esta? ¿Ahora queréis esta? ¿La cambiamos a pelo? A pelo, a pelo Y no le pedimos nada a que nos la cambie Y cuando nadie para un rato mira A su alrededor no se deja frotar No es que este mundo gira tan deprisa Solo se llega a pensar Locura de los demás Y el camino de mí Esa de hoja 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 ¿Lo sabes qué pasa aquí? ¿La roja iba muy bien? ¿La roja? Pero iba muy bien Pero iba mucho más rápido que la deuda ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Sin antena! Ya ve que se me trujó la mía Me cagó Esa es la que me hace falta a mí, para llevar a la niña y todo. Ah, ¿viste? Y por si tengo dos. Y si va a casa en junta, cabe a casa en la vacuna. A ver, a ver, a ver. Cariño, ya está solucionado. ¿Cabe en dos ahí plazas? Claro. ¿Has visto en la rusa? Mira, que ahí ha acabado. ¿La pusieron en un enlace aquí en el foro, no? ¿Entonces en el enlace no? ¿Vale? 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 ¡Gracias! 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 Vuelves al juego, y la presión se siente, espera en ti tu gente, ahora vamos por todo, no te hago falta la suerte, porque esto es África, porque esto es África, porque esto es África. Oye tu Dios mío, no estás solo, llegas de aquí para brillar, lo tienes todo, ahora se acerca en ese momento, vas a ganar cada batalla, no me siento, hay que empezar el trueno, para tocar el cielo, ahora vamos por todo, y todos vamos por ellos, a mirar, mirar, traña de igual, porque esto es África. I'm in a la temporalidad, porque esto es África. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!